Música Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Anaida Costa Fernández, venimos del municipio de Papanca, Veracruz, a este encuentro cultural con Tecama. ¿Qué es lo que nos están presentando aquí? Les estamos presentando temoles, merengues y pintines, que son uno de los postres tradicionales de Papatla, de la región. Este está hecho a base de minza, de minza con panela, y este es clara de huevo con azúcar y la granulita que tiene. Y este es de una minza también con panela, pero es diferente. Este es el municipio tradicional que tenemos que presentar. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Cuántos días van a estar aquí? Pues nuestros días que vamos a invitar parece que son tres días, hasta el lunes en la mañana retornamos a nuestro municipio. Y muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenidos a Tecama, que lo que se les ofrezca aquí, búsquenos, estamos para hacer un día. Muchas gracias, igualmente mamá, que los esperan nuevamente con los brazos abiertos. Muchas gracias. 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 Gracias.